Saludos amigos y amigas, seguimos esta lectura del libro Las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto un libro de Miguel Óscar Menasar, esta es la lectura número 4 Noche 151 Después de cada verano, cuando ella retorna de visitar a sus padres vuelve a creer que las personas se pueden tener o dejar Si todavía no está loca, algún verano lo conseguirá Noche 152 Ella, esta caro, es mi Elizabeth, es decir, mi fracaso Con ella todo fue diferente, lo que hacía bien en general, a ella le hacía mal Pero no puedo decir que al revés ocurriera lo mismo ya que aquello que a todas les hacía mal, a ella también le hacía mal En su presencia no era posible el bien El incesto en ella siempre había sido consumado La palabra cáncer que ella traía sujetada a su pensamiento era al mismo tiempo el castigo por aquella transgresión y la manera de anular las diferencias sexuales El cáncer en su mente rompía la ley de la especie y de esa manera los sexos perdían sus diferencias Morir, está comprobado, siempre es lo más fácil Noche 153 Hoy tengo deseos de publicar nuevamente una revista de psicoanálisis y poesía Comenzaríamos diciendo Desde los pequeños deseos, hacia las grandes compulsiones sociales y una vez más, nadie entendería nada ¿Quién es el que brama en mí en presencia de loto con mayúscula? A caballo de los defectos que me sostienen hoy veo morir una ilusión Noche 154 A veces me pregunto si no estaré enamorado de mí mismo Envolto entre percales horrendos de la nada de la famosa y abierta soledad Noche 155 Estoy descontenta me dijo ella en cuanto llegó No quiero hacer nada con ella Ella a su vez no quiere hacer nada con la otra y la otra no tiene nada que hacer ni conmigo ni con ella Me entiende, doctor Yo, con tacto, algo le respondí Creo entender, le dije que tres sesiones semanales le son insuficientes Continuamos la próxima Noche 156 Oh, si pudiera alejarme del vértigo y la sombra volver a hundirme sin piedad en la luz Entiendo, sin embargo, están muy lejos mil siglos me separan de la verdad Oh, si pudiera alejarme de mi pequeño hombre malherido Volver a hundirme sin piedad en el amor Oh, si pudiera Noche 157 Mire, doctor, le di una trompada Él hablaba con furia contenida Y lo cogí mal parado Y pegó contra la vitrina de esterilización Y rompió todo Puso una cara de sorpresa Porque un cristal se le había metido en la espalda Como si fuera un puñal Y otro pedazo de vidrio Le hizo un corte en la frente Al oler sangre me excité Y al ver que el tipejo se levantaba tambaleando Le metí una trompada Con tanta mala suerte Para el tipo Que salió volando Y dio la cabeza contra el electro bisturí Que se puso en funcionamiento Y el tipo, pobre Recibió una patada eléctrica Que le produjo una fisura trocante Y fractura total De ambos parietales Yo dejé pasar unos minutos de silencio Y sacando fuerzas de flaquezas Le pregunté ¿Y después de hacerme todo eso Con quién se va a psicoanalizar? Dejé pasar otros dos minutos Y le dije Continuamos la próxima Él, cuando me dio la mano Para despedirse Me sonrió francamente Noche 158 Ella me tomó la mano Y se la llevó al pecho Después comenzó a besarme las manos Yo no pude aguantar más Y le chupé las dos tetas juntas Después le dije que se calmara Pero ya nos habían expulsado del restaurante Noche 159 Hoy nada Solo el horror de la paloma de la paz Muerta en mis brazos Noche 160 Hoy en algún lugar del mundo Está pasando algo importante para mí ¿Qué será de nosotros? Me pregunto Cuando ninguno de nosotros Pueda encontrarse con ninguno de nosotros ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el espectáculo Radiante de tanta soledad Tanta miseria? Noche 161 Dolor Y dolor para mi pobre príncipe enamorado Ella se pasa todo el día rascándose el coño Después con los años Después con los años Algún día Preguntará si tenemos algún dinero ahorrado Yo le contestaré que no tenemos Y ella pondrá caras Noche 162 Su curación no está en lo que yo haga Sino en lo que ella comprenda Si el Padre Real no existe El hombre tampoco ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde mi reina? Noche 163 Todo funciona más o menos mal Ella es terca, empecinada, estúpida Y ahora encima me ha prohibido soñar Y claro, yo no doy más y le digo Nena, me parece un poco exagerada tu manera de ser Y ella abre sus ojos, abre sus ojos Pero no me contesta ninguna palabra Es ciega Yo le digo Soy el hombre capaz de las frases más violentas del siglo Soy el corozo que soportó Que las palabras se combinarán en cualquier dirección Inexplicable y a la vez sobrenatural Simbólico Ella abre sus ojos Abre sus ojos Pero Noche 164 Me compré un pulóver celeste Y después a la noche Recité mi poesía Y quedé vacío Loco Un ramo de rosas y coros y aplausos Me hicieron olvidar por un momento Que la vida es infinita Dura No tengo corazón No tengo corazón Y sin embargo Amo la vida tanto Como la muerte Noche 165 No sé quiénes amaron mi cuerpo Van a morir Noche 166 Veremos qué nos pasa Hoy Señor de las alturas Vírgenes pasadas de moda Abiertas Sin esperas Sin dolor Sin lujurias Abiertas Conscientemente Abiertas a la nada Después de esta elucubración Ella comenzó una especie de relato Yo veía que la gente entraba en la cafetería Pedía café con leche y croissante Con mantequilla Y yo los odiaba Relaciones públicas Relaciones públicas Conseguirle una puta al periodista Que bien podría ser yo misma, ¿no? Adelante, menaza El hombre puede más Y yo Le pregunté ingenuamente ¿Y la mujer? Ella me contestó con pasión Pregúnteselo a su madre Yo, por mi parte Pienso estropearlo todo Estoy un poco loca Tengo ganas de irme a Túnez o Venecia Me quiero ir por ahí Pero ella me persigue por todas partes Siempre riendo Siempre contenta No la soporto más Lo mío es incapacidad básica De relacionarme con los demás Y si siete años de psicoanálisis con usted, doctor No me han modificado Yo, tal vez de una manera apresurada Le dije Necesitará otro psicoanalista Y ella, suspirando apenas Váyase a la mierda Yo soy la mejor tratada La rubia, la perfecta Usted sabe que soy histérica Que sufro cuando se realizan mis deseos Pero no importa, doctor Dígame la verdad Y yo, como un hombre normal Le dije Salvajes monstruos Me recuerdan deliberadamente Que la que se reía todo el día Como una estúpida Era su madre Noche 167 Él me dijo con sinceridad No quiero ser mortal Quiero ser libre Y yo, con un dejo de nostalgia Por mi propia juventud Le aconsejé que se psicoanalizara Cuatro veces por semana Noche 168 Envuelto en tus perfumes Moriscos Deletreo mi nombre Me llamo El profesor Soy un modesto Traficante de frases hechas En mis frases ya dichas Se cobijan Almas pobres Almas desesperadas Libradas a su propio destino Ve doctor Estoy desesperado Porque todo me sale bien Y me da un poco de asco Qué barbaridad Seguro que esto No le pasa a ningún paciente suyo Yo no le contesté Pero pensé que a todos los pacientes del mundo Les pasa lo mismo En definitiva No estaban acostumbrados a ganar A veces cuando era pequeño Iba buscando a alguien por la calle Buscando que alguien por la calle Me rompiera la cara Y así caminando a veces Me encontraba algún amigo Yo por intervenir Más que por sentirlo Le dije que el único tiempo Que no se puede alterar Es el tiempo del amor Sí Lo que usted me dice Es una cosa importante Para la vida de todos los seres humanos Pero yo estoy cansado De obedecer doctor Creo que ha llegado el tiempo De imponer mis ideas Cambiar todo Para que todo sea bello Para que todo sea maravilloso Entiende doctor Dominarme a mí mismo Bueno Le dije yo Entonces Podemos continuar la próxima Noche 169 Hoy llueve por fin en Madrid Después de dos meses de sequía y soledad En tiempos en que nada me servía Para nada Todo lo tenía Mi madre era la reina De mi pequeño mundo enamorado Después Ardieron las serpientes encantadas De la sin razón Abiertas a todos los males Cataclismos y horas desesperadas Por las noches Llamándose a sosiego Estoy Así lo interpreto En plena etapa de transformación Y si todo me duele Es porque todo en mí crece Y se retuerce Para cambiar de posición Espero encandilado Los bellos momentos Que sucederán Noche 170 Estalló la guerra Se han verificado Los primeros disparos Los peces grandes Se comen a los peces chicos Y también a los medianos Es como si en esta época Me tocara comprender La fiebre loca Que lleva a los hombres A dominarse A matarse Y en todos los casos Por alguna tontería Cuánta palabra el pedo Cuánto tiempo robado a la poesía Y todo Por un pedazo de pan Y esas cositas Creo que en definitiva Hoy no seré capaz De escribir un solo verso Demasiado espiritual La carne puesta en juego En el día de hoy Ella siempre Es una lágrima perdida Ella no tiene cura Por ahora Las malvinas Están perdidas Noche 171 Cuando estoy con ella Y escribo Ella se vuelve loca Del todo Y entonces me pregunta Tú cuando escribes ¿Qué debo hacer? ¿Morir de pie? ¿O morir acostada? Yo siento que sus sugerencias Son eróticas Y dejo de escribir Noche 172 Limitar todos los sentidos Después de haber estado Luchando durante 20 años Para que se expandieran los sentidos Ha de ser Mediante una fuerte represión Noche 173 Por el hecho de ser un hombre Que mantiene profundas relaciones Con mujeres Hombres y niños Puedo por eso Tranquilamente Hablar largas horas Sobre los celos Que he sentido Los celos Que he hecho sentir Y por qué no De aquellos celos Que ni siquiera imaginé Que se podrían llegar a sentir Y por supuesto Un hombre tan conocedor De los celos En todas sus variedades Seguramente Podrá hablar De la soledad Ya que para sentir celos Es necesario En todos los casos Sentirse excluido Es decir Antes de sentir celos Es preciso rechazar Vivir en un mundo Poblado de otros seres humanos Y sentirse solo Este primitivo rechazo Por lo otro humano De mí Se transforma En soledad Y en ella Es donde se genera No solo la mirada De los celos Sino también La de la envidia Que es en realidad Verdad encubierta De toda manifestación Celosa exagerada Puedo decir A los cuatro vientos Sin intención De menospreciar Ninguna razón Que celar Celan los poderosos Quiero decir Sin sentimiento De propiedad privada No pueden generarse Los celos Y desde luego Que se sobreentiende Para ser un verdadero solitario Es necesario Ser más poderoso aún Ya que el sentimiento De propiedad privada Se le agrega A la decisión Del sujeto De ser único El celoso Para no sentir celos Suprime Sus tendencias amorosas Deja de interesarse Sus relaciones Con los otros humanos Y no acepta Bajo ningún concepto Que a otro Le pasa lo mismo Que le pasa a él Está solo Vive Y nadie le acompaña Es Dios Poder de poderes El solitario quiere Es decir Ambiciona Doblegar el mundo Que lo doblega Con su sufrimiento Eso que no pudo conseguir Con los otros En el camino del amor Que en definitiva No recorre Lo intenta conseguir Con el camino De la piedad Noche 174 Hoy Estoy en condiciones De decir Que el mundo Está equivocado Cuando me piensa Yo no tengo Que tener Automóvil Yo tengo Que tener Marcha Yo no tengo Que tener Casa propia Yo tengo Que tener Virulencia Ya no puedo Ya no puedo mentir Más La carrera Por el dinero Me duró Solo cuatro días Mejor Ganar Versos Me dije Esta mañana Y sentí Que cambiaba Mi vida En lo fundamental Noche Noche 175 Cuando ella Desobedece Permanentemente No estamos todavía Para ningún negocio Productivo Por ahora Todas pequeñas Empresas Que tienden a fracasar Para demostrar Que lo nuestro Es imposible Un gran culo Todavía Se cierne Sobre nosotros Cuando algo humano Es imposible Para un humano Es porque un gran culo Corona Con la simpleza Biológica De sus mecanismos La cabeza De sus amantes Noche 176 Ella A la postre Termina amando Su propia generosidad Para consigo misma Una golfa Noche 177 Estuve tan lejos De ti mi amor En estos días Cada vez que alguien Me preguntaba Por ti Yo le contestaba Con alguna tontería Pero me quedaba Pensando Que no volvería A verte Que sería difícil Encontrarnos A veces Llega a pensar Que estabas Muerta Para mí Te buscaba Entre las fotografías De los recitales Entre los papeles Ya escritos Y te encontraba A menudo Pero de nuevo En una nueva circunstancia Eso No me lo podía No me lo podía imaginar Te abandoné Es cierto Por cualquier tontería De la vida Comer Dormir Pagar Los alquileres Educar hijos Y mujeres Toda tarea Liviana Llevadera Pero a mí Se me hacía imposible Encontrarme contigo En esas circunstancias Se ve claramente Que hoy Tampoco será Tal vez Tenga que intentarlo Todos los días Que me queden De mi vida Para poder ser Perdonado Quizás No lo sea nunca Quizás Nunca vuelva A escribir Un poema Un bello poema Que hable De la vida Del hombre Del futuro Del hombre Y tal vez Muera Sin saber Por qué Exactamente Ella ya No me quiere O Yo Ya No la quiero O qué sé yo Que pasó con mi vida Que se alejó Tanto de ti Tanto desvío Inexplicable Noche 178 Hablar del orgasmo femenino Para decir que a veces Lo deseo yo Más que ella misma Es comenzar Diciendo algo Cuando nos encontramos En plácidas tardes Donde la muerte Anida en su mirada Solo mi cuerpo Muerto Perdido Enloquecido De silencio La hace gozar Es orgasmo Es orgasmo Orgasmo Ella lo tiene siempre Y no lo tiene nunca Débil o espléndido Su orgasmo Vive acosado Por la vergüenza Acosado Por la moral Acosado Por la infidelidad Y sus castigos Aunque solo sea Imaginaria Después En ella Hay un después Fuera de las palabras Y el tiempo Aquietada Su furia Por morir En mis brazos Ajena a la ternura Y al odio Comienza Su propia danza Ritual Inconcebible Ella cuando danza Siempre es única Desesperada Abierta Inolvidable Nunca recuerda Nada de la vez anterior Y danza Y se retuerce Y gime Supira lentamente Y grita mi nombre Como si mi nombre Fuese el nombre De un dios Y vocifera Pequeñas palabras Incompensibles Para decir Que todavía No puede Y se contornea De una manera brutal Y aúlla Para anunciarme Que todo en ella Está a punto De estallar Y cuando para mí Ya casi es imposible Detener mi propio orgasmo Porque entre sus quejidos Ella me pidió Que la llevara conmigo Llévame contigo Llévame contigo Ella todavía Tiene el poder o no Según sus fantasías De venir Conmigo A la palabra Noche 179 Cada vez que compro Un cuaderno Comienzo Una nueva historia Sierpes y verdura barata Me rodean Y sin embargo Hoy en el taxi Escuché que un locutor Por la radio decía Hoy en la escuela De psicoanálisis Grupo 0 El doctor Miguel Oscar Menaza Esa simpleza Me dio seguridad En mí mismo Y decidido Como nunca Me compré Un nuevo cuaderno Sangre de primavera Primavera de sangre Amfibia y locuaz Un cuaderno Que solo sea para mí Me dije Esa será La nueva historia Un cuaderno Solo para mí Todos los días Tengo un breve recuerdo De mi madre Ella siempre aparece Amable y risueña Sus ojos siempre Recordando algún pasado Donde ella era reina Y yo El príncipe valiente Esta vez Todo florecerá A mi alrededor Y con el tiempo Viviré de eso Florezco entre sus jugos Le diré Y ella Me amará Noche ciento ochenta A veces no entiendo Pero todo se cae Roto En pedazos Y nada queda en mí Solo esa piel Solo esa dulcísima piel ajena Y el regocijo de ella Abierta A la dimensión de esa piel Volver a vivir Frase amante de la verdad Pero en sí misma Falsa ¿Cómo vivir? Me pregunto Fuera de los contornos De un aparato psíquico Fuera de los contornos De un modelo hidrológico De cualquier manera Tengo que reconocer Que ella se relaja Entre mis brazos Tiembla Y consigue gozar Lo necesario En esos casos Ella vuelve siempre Amante de su propia belleza Rescata de mi belleza Su propio cuerpo El pedazo de goce Que necesita Para poder volver Y encuentra En la repetición De la ceremonia Un destino Noche ciento ochenta y uno Me gustaría vivir En un pueblo primitivo Hacia la magia Con toda la pujanza De la sabiduría Y después Le dije yo Todo ha de ser relativo A algo En esa relatividad Se esconde La lujuria De un empobrecimiento De la imaginación Ya que lo nuevo No ha de serlo Sino en una dimensión De relatividad A otra cosa Que cuando No la contiene La borra O en el mejor De los casos Imposibilita Su expansión Tendré que alterar El orden De lo preestablecido Vivir es acaso Contar Empecinadamente Un dinero Que nunca alcanzará Vendabales Rígidos Y austeros Vendabales Mi infancia La recuerda Y ella Vive en mí Noche ciento ochenta y dos Ella Hace una semana Que va de la tienda A la peruquería Y de la peruquería A la tienda Hoy le daré Una patada En el culo Aguas dulces Del orinoco Sobre el mundo A pesar de todo Ella siempre Me recuerda La magia De un estilo Noche ciento ochenta y tres Una cuenta Amada Es solo una cuenta Nunca hay que tener En cuenta Una cuenta Noche ciento ochenta y cuatro Ella hoy llegó Cinco minutos antes De la hora fijada Esperó tranquilamente Se tumbó tranquilamente En el diván Suspiró Encendió un cigarrillo Tranquilamente Y me dijo El culo doctor Mi culo Es una vagina Densa Y virginal Noche ciento ochenta y cinco Soñó que se comía Un bocadillo de pedo Y a la mañana siguiente Se levantó Con la firme decisión De ponerse a trabajar Noche ciento ochenta y seis Hoy estuve con la chavala Que tiembla A las once en punto De la mañana Le dije Que así no se podía vivir Que Argentina Perdería la guerra Y después Nos echamos un polvo De novela Ella quedó muy excitada Y contenta Y prometió Amarme A la noche Yo quedé bien Atento a lo que de uniforme Pueda ver Todavía En el sonido Siempre diferente De la muerte Esta noche Me digo El juego Dará su palabra Dejaré que ella Me ame Todo lo que quiera Y mientras tanto Esperaré Que alguna Espera Espada divina Toque mi garganta Y entonces Cantaré Te lo prometo Por la Argentina Muerta Noche ciento ochenta y siete Cuatro de mayo De mil novecientos ochenta y dos Quinientos muertos Son muchos muertos Mi amor Estoy desconsolado Si entendí bien Habrá masacre Quinientos muertos Cuando cada muerto Es un hermano Son muchos muertos Para poder seguir Viviendo en paz Noche ciento ochenta y ocho Tristeza gris Tengo hasta el fondo No sé qué me piden No sé qué piden Y por último No tengo nada para dar Me sumerjo en el universo De lo posible De mis sombras Y lloro por ti Argentina Nunca más me rendiré Por el miedo a morir Si ya estoy muerto Noche ciento ochenta y nueve Argentina contraataca Y hunde un destructor inglés Inglaterra Hunde por error Un pesquero poraco Están nerviosos Ahora tocaría Hundir el Hermes Hundir el Hermes Y eso sería como ganar Vamos muchachos La junta militar Rechaza la ayuda militar cubana Aunque ganemos Nada ganaremos La guerra fue declarada Para ocultar un dolor No para ganarla No sólo perderemos la guerra Habrá más dolor Noche ciento noventa Argentina no sabe cómo hacer la guerra El sentimiento de patria No alcanza a superar Los sentimientos de opresión y miseria El hundimiento del Belgrano Dará en los próximos días En los argentinos Una superioridad bélica aparente Sobre todo reflejada En los diarios europeos No sólo perderemos la guerra Habrá más dolor Noche ciento noventa y uno Todos los periódicos Sin querer Sobre todo los europeos Muestran más o menos claramente Que todo el mundo Menos algunos países latinoamericanos Que la junta no quiere Y si quisiera Quién sabe Si podría hacer algo Podrían hacer algo Están esperando un triunfo De las fuerzas armadas inglesas Para comenzar en serio Las negociaciones de paz Soy un poeta Y un poeta no puede dejar morir lo inmortal No tengo miedo de volver Tengo miedo De no haber partido nunca Noche ciento noventa y dos Doce de mayo de mil novecientos ochenta y dos El día diez Escribí y envié Por intermediario de una amiga Una carta al diario El País Tratando de explicar en una prosa sencilla Mi parecer acerca del conflicto bérico En las Malvinas Que no fue publicada Cuatro días antes Envié a su periódico Entre otros poemas Un poema sobre el parecer Del grupo cero español Firmado por mí En representación Que nadie ha tenido La delicadeza de publicar Esos momentos Sumados a otros muchos Que no pienso enumerar En este momento Han provocado en mí Un dolor y el estallido Sombrío de la rabia ¿Serán ignorantes o hijos de puta? Y sé que esta misma pregunta No la podré contestar Ni en veinte años Decido, sin consultar a nadie Abrirme, ser yo mismo Sin esperar a nadie Mi propio descubridor Noche 193 Mi vida A veces Es un piolín quemado Esta mañana veo todo muy claro Mi vida se sostiene levemente Madre, soy un poeta Y ya nadie podrá malograrme Noche 194 Estaba pastando tranquilamente En la meseta castellana Y de pronto Una perfecta bomba submarina Explotó exactamente En mi corazón Otra vez más Siento haber entregado Algo importante de mí Para permanecer Para que alguien me quiera En esta soledad Y nada he conseguido Noche 195 ¿Cómo ser el otro sin mí? No hay más que horror En este círculo defensivo Que traza la razón Me cuesta mucho escribir No puedo pensar bien Tengo la cabeza llena de muertos En varios idiomas Queridos Mis queridos La guerra Lo apesta todo Noche 196 Aunque tengo motivos No termino de comprender Por qué estoy tan preocupado Todo el tiempo sintiendo Que no me dejarán del todo O que no podré Todo el tiempo Hoy siento que no podré Con el dinero Pero también sé que podré Los afectos pueden nular De manera extrema Los éxitos económicos Por eso es que la gente común Asocia rápidamente Dinero a frialdad A falta de escrúpulos Noche 197 Fuimos deletreando nuevamente El nombre de las cosas Y las cosas Se transformaban a nuestro llamado Y terminábamos sin saber El verdadero nombre de las cosas Noche 198 Si no bien parado Por lo menos salí vivo De todas las primeras situaciones Horribles del exilio Y cuando me vengan a condenar A condecorar Les diré que se metan la medalla En el culo Noche 199 Hoy me decido una vez más A ser un escritor Un gran escritor Y si algo lo soy Y si algo lo soy Y algo lo soy Por eso no han de ser difíciles Mis próximas tareas Un escritor tranquilo Un polvo diario Quince veces por año al mar Tranquilamente Tres o cuatro viajes por año A Latinoamérica Y después Claro está Una conversación Y todos los días Un poema Y todos los días Una carta de amor Y todos los días Poder abrazarme a una mujer Interminablemente Aunque ella no esté Aunque no haya nadie Poder amar Poder amar A nadie A nada Poder amar Noche 200 Ella hoy me pidió Con lágrimas en los ojos Que por favor Le contara Cómo era nuestra relación Que le contara Cómo era Que nos excitábamos Cómo era Que hacíamos el amor Vi todas las figuras Que ella imaginaba Mientras me pedían Y le dije Que era demasiado joven Como para escuchar Ese relato Ella llorando Aún más que antes Gritaba tener Treinta y tres años Y entonces Yo le dije Te veo clavada En una cruz Menstruando Con las tetas caídas El cabello Ensortijado Y enredado a la vez Por las espinas Los pies sucios Los dientes Ennegrecidos Por la nicotina Y los ojos Atravesados Por el amor Noche 201 Estoy abierto A la inmensidad De lo nuevo Hoy comienza Para mí Una nueva manera De mirar Las cosas De mi vida Libertad Para que florezca El amor Represión Para aplacar La muerte Noche 202 El miedo También Tiene su lujuria De reprimir Entonces Habrá que reprimir El miedo O bien El exhibicionismo De su fracaso Seguimos En el próximo día Hasta la próxima Buenas noches Gracias por estar Y por compartir Seguimos con la lectura La 2001 noche Adiós Chao